Hola a todos, mi nombre es David Steven Escobar, soy docente de profesión y quiero en este día compartir un programa o una aplicación realizada en Excel para ayudar a los docentes a calificar de forma más rápida, más sencilla y que podamos mejorar en el proceso de la evaluación, que es uno de los procesos que más nos dificultan la docencia. Para hacer esto vamos a trabajar bajo un sistema o una macro realizada en Excel una macro lo que hace es permitirnos generar códigos de programación y automatizar procesos dentro de Excel Para descargar este archivo tendrán un link en la descripción donde está este mismo archivo tal como lo voy a presentar el día de hoy ¿Cómo funciona este sistema? Es una rúbrica que yo previamente utilicé donde tengo 5 criterios de evaluación y tengo 4 escalas de valoración Este archivo, este documento es totalmente modificable usted le puede cambiar el fondo, le puede cambiar los colores puede hacer lo que bien considere con ella ¿Cómo es la presentación? Entonces yo pongo como título calificación pongo guía número 1 que es la guía de mecatrónica que es el área que yo enseño aquí en el lado izquierdo de la rúbrica tengo los grados y aquí tengo el listado de estudiantes de ese grado aquí más abajo tengo el medio de valoración entonces yo estoy valorando el tiempo, la presentación, la ortografía, el desarrollo y el interés por la clase y lo valoro en 4 escalas bajo, básico, alto y superior previamente es importante que el estudiante conozca esta rúbrica y qué significa que el tiempo de entrega la nota fue baja, fue básica, fue alta o fue superior entonces vamos a hacer una prueba en la cual yo voy a valorar un estudiante aquí yo tengo 8 grupos ustedes pueden agregar más o pueden reducirlo según la necesidad que tengan entonces vamos a buscar un estudiante de grado 10 que se llama Susana entonces estoy revisando el trabajo de Susana veo que entregó a tiempo la presentación de su trabajo fue muy buena no tuvo errores ortográficos desarrolló los 3 puntos que le pedí y presentó muchísimo interés por la actividad entonces la nota que el sistema me da es 5.5 porque me da una nota de bueno el sistema que yo manejo para calificaciones de 0 a 5 pero para aumentar el interés por la clase entonces yo generé este sistema de evaluación en el cual yo agrego notas adicionales al estudiante que es aproximadamente entre 0.1 décimas a 0.5 décimas qué es lo que entonces yo hago en este momento voy entonces genero la evaluación y le doy en presión a este botón que se llama guardar y limpiar qué es lo que va a hacer esto me va a llevar la nota de 5.5 a la estudiante Susana en la hoja donde yo tengo el listado de mis estudiantes entonces lo doy acá y vemos que Susana tuvo una nota de 5.5 vamos a hacer otra prueba con otro estudiante de ese grado vamos a poner a Natalia Natalia no entregó a tiempo el trabajo que presentó la presentación del trabajo fue regular no tuvo errores ortográficos desarrolló solamente un punto de la actividad y no presentó mucho interés entonces la nota de ella sería un 2 aquí vemos que en la parte inferior el sistema también me está arrojando unas frases ahora les explicaré de qué se trata entonces la nota de ella es de 2 le doy entonces en guardar voy a la lista de 10 y miren ya la nota de Susana ya quedó replicada y Natalia que no tenía nota ya tiene su nota asignada entonces esto lo que nos va a ayudar es agilizar el proceso de evaluación con los estudiantes lo que simplemente tenemos que hacer es rellenar con una X siempre debe ser con una X puede ser mayúscula o minúscula el programa no tiene no tiene problema por esa parte y automáticamente me evalúa al estudiante entonces esto es una herramienta muy importante quiero hacer un último ejemplo con estudiante de 7B vamos a buscar a 7B vamos a buscar a David las notas de David me dan para un total vamos a poner una nota más bajita voy a tratar de poner una nota bien bajita para que notemos también algo aquí tiene un 3 vamos a ponerle un 0 entonces este estudiante sacó una nota de 1 le damos aquí en guardar vamos a 7B y vemos que David su nota asignada es un 1 quiero que noten algo estas tablas estas columnas todas tienen un formato condicional por medio de color donde las notas más bajas se representan con colores rojo las notas intermedias con color amarillo y las notas superiores con color verde esto nos puede servir como un sistema o como una ayuda visual y gráfica para poder observar de forma más rápida que estudiantes están fallando continuamente y podamos estar pendiente de ellos entonces así funciona el programa ahora les voy a explicar qué debemos hacer para modificarlo qué debemos hacer cómo funciona en realidad y basado en cómo funciona ustedes lo pueden modificar a su gusto cuando se abra cuando abran el programa o abran el archivo lo primero que deben hacer siempre es guardar es guardarlo en un formato eh habilitado para macros cómo se hace entonces ustedes abren el programa lo primero que hacen es se van a archivo porque si yo en este momento le doy guardar él él me genera él me genera esto o sea él no conoce él no sabe cómo guardar entonces le damos en guardar puede ser en el disquet o venir a archivo guardar guardar como lo doy en equipo ubico la carpeta donde tengo mi archivo que es esta si ustedes ven no aparece ¿por qué? porque el formato de esto no es un libro de excel sino que es una plantilla de excel habilitada para macros le damos ahí automáticamente el programa me lleva a otra carpeta a una carpeta que se llama plantillas personalizadas de office pero yo no quiero que me la guarde acá sino donde yo la tenía lo doy aquí atrás selecciono el archivo que en este caso lo que yo hago es siempre sobreescribir el mismo archivo porque es en el que yo voy almacenando mis notas y le doy guardar le digo que lo voy a reemplazar y ahora ya cuando yo guarde voy a poner una nota aquí vamos a mirar vamos a ponerle a David presentó el trabajo mejor queda un 4 entonces yo le doy lo doy aquí en guardar si voy a grado 7b a David ya se le modificó la nota y ahora ya le doy guardar y no tengo ningún problema para que lo tengan presente también les contaba que aquí tenemos un sistema de frases a mí me parece muy importante poder comunicarle a los estudiantes algunas palabras de ánimo o de felicitación ¿cierto? entonces aquí en la parte ustedes bajan un poquito en el archivo y aquí van a encontrar un listado de frases frases altas y frases bajas ¿qué es lo que hace este programa? aquí si ustedes miran tiene una fórmula que es sí si el estudiante la nota la sacó mayor que 3 entonces viene y me da la frase que está aquí pero si sacó menos de 3 me da la frase que está aquí estos dos estas dos celdas las voy a resaltar estas dos celdas tienen un un sistema de aleatorio que lo que hace es todas estas frases que hay aquí él aleatoriamente me las va cambiando entonces me pone estas de acá si el estudiante está la nota más de 3 entonces me le da estas notas de acá si están menos de 3 estas de acá ¿con qué propósito? con que si el estudiante tuvo una nota alta usted le pueda enviar una frase de ánimo de que sigue adelante que sigue constante pero si el estudiante tiene una nota baja entonces con poder darle palabras por ejemplo estudiar te abre puertas cada logro comienza con la decisión de intentarlo entonces esto nos puede servir yo como como le comparto a los estudiantes la nota los que me envían de forma virtual yo lo que hago es que abro el programa de recortes tengo el nombre tengo el grado y recorto recorto este cuadro y se lo comparto al estudiante entonces es una forma rápida y sencilla de hacerlo usted simplemente copia si lo tiene en whatsapp se lo envía a whatsapp si lo tiene en un correo le envía esa imagen como respuesta a la actividad que le hizo y ya usted está calificando de forma muy rápida ahora entonces ustedes pueden utilizar este programa de la manera que quieran si ustedes quisieran entonces ya empezar a agregar a sus estudiantes lo que van a hacer es aquí se vienen por ejemplo sus estudiantes de grado 6 están acá entonces vienen borran esta lista o borran esta información ponen sus estudiantes los pueden numerar pues sin ningún problema lo pueden hacer en todos los grados un ejemplo entonces vienen borran la información de este libro que es el libro de grado 6 borran los nombres y agregan los nombres de los estudiantes suyos pero tienen que hacerlo aquí y hacerlo en una carpeta que tengo oculta entonces le dan clic derecho mostrar listado general ordenado y lo hacen aquí también miren que esta es grado 6 y esta es grado 6 tienen que pegar el listado suyo de sus estudiantes aquí y tienen que hacerlo aquí este listado general ordenado es un es un libro el cual es el el que me genera esta estas listas desplegables entonces cuando usted escoge sexto él le va a presentar la lista que está aquí cuando usted escoge séptimo o séptimo le va a presentar esta lista no encontré otra forma de hacerlo entonces tuve que hacerlo de esta forma lo que ustedes deben hacer es entonces copian el listado acá y copian el listado de sus estudiantes acá es muy importante tener en cuenta que para que este listado funcione la tabla para ustedes saber cómo se llama esta tabla porque aquí hay varias ustedes le dan clic miren que le genera una flechita no aquí arriba sino aquí un poco más abajo en la en la parte del menú le dan clic ahí y miren que esta se llama grado guión bajo seis y el nombre que tiene aquí en la primera en la primera fila también es grado guión bajo seis estas aunque están juntas son tablas totalmente diferentes por ejemplo miramos aquí grado siete entonces dice aquí grado guión bajo siete a y aquí grado guión bajo siete a eso es lo que hace que el sistema pueda reconocer este list esta lista desplegable pueda reconocer que que tabla debe generar y que grupos tiene listo entonces lo que ustedes van a hacer es que si van a agregar otro grupo entonces lo crean aquí no aquí junto porque si lo hacen aquí a un lado si pegan el listado de los estudiantes por ejemplo usted tiene 11a y 11b si lo hace aquí a un lado él automáticamente lo que hace es tomar este esta columna como si fuera esta tabla entonces lo que hacen es lo pegan en esta tabla y cuando ya esté la tabla asignada entonces eliminan esta de acá si tienen alguna dificultad con las tablas en youtube hay una buena cantidad de información para trabajar esto entonces así tenemos los listados y lo que les voy a explicar ahora al final es cómo cómo funciona el sistema el sistema de guardado y el de guardado de copiado y de asignación de notas lo que hace el sistema o el programa lo que hace es mirar qué dice en esta en esta celda cuando él sabe qué dice en esta celda va y busca la el libro de ese grado entonces por ejemplo si aquí está grado 9 entonces lo que va a hacer es va y busca grado 9 cuando está en grado 9 examina el nombre del estudiante y lo busca en la segunda columna va desde la celda 2 2 hasta la celda 2 100 o sea él busca 100 los 100 primeros las 100 primeras filas porque puse 100 porque es una lista exagerada pero pero igual yo sé que a todos nos va a servir sin problema no creo que algún docente tenga 100 estudiantes en el mismo grupo y si lo tiene entonces ahora simplemente es modificar la lista entonces él busca 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 el libro luego busca al estudiante luego copia el dato que esté aquí que es la nota asignada corre hacia la derecha una celda y pega la nota luego se devuelve a la rubrica a esta hoja de acá y borra todos los valores que están acá entonces vamos a mirar aquí rápidamente entonces grado 11 vamos a ponerle la nota a María Elena digamos que voy a poner aquí notas aleatorias listo la nota de ella fue 3 entonces lo doy acá miren lo que hizo borró pero entonces él miró qué grado era entonces se dio cuenta que era grado 11 entonces se viene a esta se viene a este libro busca el nombre de María Elena empieza a buscar y lo encontró acá lo que hace él corre una celda a la derecha pega la nota se devuelve a la rubrica y borra borra las x que yo he puesto que son las valoraciones listo ya con base a eso entonces quiero que veamos el código cómo vemos el código de programación que tiene este botoncito le damos clic derecho asignar macro y aquí hay una macro que se llama guardar limpiar le damos modificar entonces me saca el código que está en un lenguaje de programación basado en visual basic entonces les voy a les voy a contar un poquito cómo funciona para que ustedes ya lo puedan utilizar lo puedan modificar según la necesidad aquí hay el título se llama sub es limpiar es guardar limpiar lo primero que hago es nombrar las variables entonces para el nombramiento digo que rubrica es una hoja veanla aquí un libro más bien perdón una hoja una hoja de cálculo hay otra variable que se va a llamar nombre estudiante que es un tipo stream una celda de búsqueda que es un tipo rango la dirección que es tipo rango y aquí le digo que la rubrica cuando yo diga la palabra rubrica en el programa le estoy diciendo al programa que vaya a la hoja llamada rubrica que es esta de acá entonces yo ya no necesito escribir hoja rubrica sino que yo digo rubrica y él ya sabe que es también quiero ubicar la celda del nombre del estudiante entonces cuando yo diga nombre de estudiante va a ser igual a rubrica o sea en la hoja rubrica la celda 4.2 el texto entonces eso es esta celda de acá la celda número 4 fila número 4 columna número 2 como es una celda que está unida entonces simplemente es la primera parte y ya el sistema reconoce el resto copiar la calificación entonces aquí yo ya le tengo que lo que debo hacer es ir a la celda 16.7 que es esta de acá y copiar entonces que es lo que yo hago le pregunto si en la celda 4.5 que es esta de acá donde está escrito el nombre es igual a grado 6 o sea si ahí dice grado 6 lo que él tiene que hacer es aquí sería si es verdadero aquí si es verdadero si aquí dice grado 6 lo que él me tiene que hacer es que se va a la hoja número 6 y mira en el rango B1 a la B100 o sea de la de la celda B1 a la B100 me va a buscar nombre de estudiante que es esta celda de acá si no lo encuentra él me va a presentar un mensaje que dice no he encontrado o sea si usted si usted por ejemplo pongamos grado 6 en grado 6 no existe María Elena entonces yo le pongo la nota y le doy guardar él me dice que no la encontró y borra ¿cierto? entonces esto se genera en todas las en todas las partes pero si encuentra o sea aquí fue si no encontró el presente de este mensaje pero si lo encontró lo que tiene que hacer es buscar generar la celda la celda en la que él está la va a llamar dirección ¿cierto? entonces lo que va a hacer es activar la hoja de cálculo o la la hoja número 6 la activa luego va al rango 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 dirección o sea esta esta dirección donde él se encontró la va a seleccionar o sea él va lo que va a hacer es ir encontró el nombre y hace esto se queda ahí luego ¿qué le decimos? a la celda que esté activa corra corra hacia un lado entonces dice en en la parte horizontal en las filas no se mueva pero si se mueva en la columna mueva así una columna a la derecha él se mueve aquí una columna en positivo y luego de eso entonces ya genera un pegado especial entonces lo que va a hacer simplemente es copiar el valor para que no copie ni formato ni nada y entonces ya vuelve a vuelve a la rúbrica ¿listo? y ahí entonces se hace una una cancelación de la copia para que no quede esta celda de aquí que no quede así que no quede en esta sino que simplemente quede como una celda activa no como una celda seleccionada entonces eso es lo que hace ¿cierto? la última parte que es la parte que tiene que ver con el mover o con el seleccionar las lo que debemos hacer entonces es el busca copia y pega listado y al final borra eso lo vamos a hacer en la última parte del código entonces aquí se hizo la pregunta si es grado 6 pero si no es grado 6 entonces viene y pregunta si es grado 7 y hace lo mismo si no es grado 7 7a entonces pregunta es 7b o sea si la palabra queda aquí es 7a es 7b él hace todas las preguntas ¿cierto? hasta la última pregunta que es si es grado 11 y pues ya haría el proceso de copia y pega aquí se finalizan todas las preguntas y por último se hace el proceso de eliminar los las x entonces lo que hace es que se va hace selecciona este rango y elimina selecciona este rango y elimina y así termina el programa entonces debemos tener en cuenta que si agregamos un grado más entonces debemos agregar una pregunta de estas y un cierre y un enif más si quitamos lo pueden quitar si lo desean y si no no tienen ningún problema no hay problema que se que se reduzcan siempre recuerden que aquí aquí tenemos entonces la es bien importante tener en cuenta siempre en el código les voy a mostrar las partes más importantes es esto siempre es lo mismo ustedes copiarían este lo pegarían y ya cambiarían aquí el nombre que tengan en esta parte porque no puede hacer grado guión espacio porque este no me deja no me lo reconoce ese espacio entonces por eso utilizo el guión bajo entonces si ustedes por ejemplo crean un grado que se llama el grado de 12 entonces cambiarían aquí al 12 la hoja ya se llamaría 12 ¿cierto? y la dirección entonces le ponen aquí 12 y aquí 12 y ya con eso quedaría otro listado más automatizado para para búsqueda y ya cuando por ejemplo en el caso mío yo ya califique todas estas todas estas guías ¿cierto? vamos a poner que que yo ya califique todas estas ¿cierto? la guía número 1 yo ya la califique a todos los estudiantes ahorita necesito calificar la guía número 2 lo único que deben hacer es ir al código ya saben que presionan clic derecho asignar macro seleccionan y le dan modificar y este valor que dice active cell.observ este 1 ya lo cambiarían por un 2 para que ya no corra una columna sino que corra dos columnas para que ya no se ubique ya no pegue él selecciona aquí el nombre corre una ya no correría una sino que dos o si ya van en la guía 3 en la guía 4 simplemente es hacer esa modificación en todas en todas las preguntas entonces lo cambian aquí lo cambian aquí lo cambian aquí y así sucesivamente entonces esta es la presentación de este programa espero que de verdad les sea de mucho mucho de mucha ayuda para que podamos como docentes mejorar nuestro proceso de calificación que bien decía al principio es lo más complejo es realmente lo más difícil si tienen alguna duda alguna inquietud se pueden comunicar conmigo por medio de los comentarios o por medio del correo que está enlazado a esta cuenta de youtube espero que les haya podido servir que Dios les bendiga mucho y los felicito porque sé que como docentes nos estamos esforzando para mejorar nuestro proceso de enseñanza no ha sido fácil pero es lo mejor que podemos hacer que estén muy bien Dios les bendiga a todos Dios les bendiga y Dios les bendiga